¿Cómo le va? Bienvenidos a esta edición especial de Sin Mordaza. Bueno, como todos, este fin de año, la verdad, hasta último momento, casi te diría, hasta la noche buena, con mucha actividad política, reuniones, sesiones, y todo lo que pasó, y sobre todo lo de Rosario, este crimen tremendo, impensado, que podría pasar a pasar en Santa Fe o en Rosario, puntualmente, como fue este homicidio triple, porque ahora parece que son tres, no dos. Así que, Darío, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Bien, bueno, sí, estamos llegando a un fin de año bastante movido. En el plano político, también el tema del coronavirus, que no hay que dejar de mirar, porque todo el mundo piensa que ahora, bueno, empezaron a bajar los casos. No es lo que ha pasado en Santa Fe, estamos con una media de mil casos casi, un poquito más algunos días, un poquito menos los fines de semana. De hecho, en lo que va del mes, 21.000 casos tuvimos en Santa Fe, cuando en todas las provincias han descendido los casos. En estos días del mes, que todavía no lo concluimos, lógicamente, 21.000 casos tuvimos en Santa Fe. Es mucho, ¿eh? Porque ni Capital Federal. No, 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 está muy por abajo. En todo el mes de diciembre, Capital tenía un promedio de 300, 400, muy por debajo, por día, ¿no? Muy por debajo de Santa Fe, en la provincia. Y el mayor inconveniente es que ya avisoran que no vamos a llegar a un descenso a caso cero, que los números van a empezar a crecer. De hecho, cuando se analizó el tema de la fiesta, de autorizar hasta 15 personas por familia, por casa, por así decirlo, uno de los temas que se debatía, en primero dejé un 20, después bajaron a 15. Y había reclamos y pedidos incluso de presidentes comunales con el tema del horario, que finalmente se lo liberó, no se puso un horario para que la gente regrese a su casa, porque además mucha gente lo no va a cumplir, y los jóvenes menos. Pero el temor está, es que ya ven que en Santa Fe no se va a llegar a caso cero. Inclusive hablan de que van a empezar a subir los casos con números sumamente importantes en enero y febrero. En medio de todo esto estamos con el tema de la vacuna, viste los problemas que hay. Ahora, vos me decís enero y febrero, supuestamente cuando hace más calor, cuando menos posibilidad de contagio hay, que siempre es el invierno. Sí, pero fíjate lo que ha pasado con este tema del cierre, y empieza a ganar más fuerza el cierre del país. Bueno, Uruguay pusieron el ejército para que nadie ingrese, los argentinos, sobre todo y brasileños. Después, Brasil no se puede ingresar por auto, ahora la Argentina aparentemente va a cerrar también fronteras con ellos. Perú ya lo decidió, no entra nadie, porque en Chile están creciendo los casos. Entonces, ¿por qué Argentina va a ser una isla? Vos mirás lo que pasa en Europa, mirás lo que pasa en Estados Unidos. Todos, está bien, ellos están en invierno, pero eso va a pasar acá. Es lo que se viene. Bueno, la pregunta es, todos decíamos, bueno, va a venir en abril o mayo del año que viene. ¿Las previsiones que hacen al Ministerio de Salud de la provincia? Dicen que en febrero estamos con esos casos. No, sobre todo, a ver, las fiestas, esta fiesta que estamos transitando, ha generado, y uno lo ve en lo cotidiano, mucha gente en todos lados, en los restaurantes, en los negocios, en la peatonal, sobre todo en las reuniones familiares, porque vienen la despedida de los amigos, y dicen que tiene que ser 15 máximo. Yo, te digo la verdad, en los lugares por ahí públicos no veo que sean 15, son mucho más a veces. Grupos de jóvenes, los que se han recibido este último tiempo, que han terminado vía streaming, digamos, su carrera, he visto fiestas privadas en Quinta para festejar que se recibieron. Todo el colegio entero, malos amigos de los amigos, te diría, impresionante, sin respetar ningún distanciamiento, nadie con barbijo, es decir, esto es todo caldo de cultivo, si hay una cepa dando vuelta, esto termina contagiando, como pasó después de lo de Maradona, que hubo un rebrote en Buenos Aires, que todo el mundo dijo, bueno, provincia y Buenos Aires, porque este tema de estar todos apretados, lamentablemente, el distanciamiento es la mejor garantía que tenemos en no contagiarnos. Bueno, lo que analizan ellos es que está pasando en todo el país, pero Santa Fe, viste lo que ocurrió, siempre estuvo en la provincia de Buenos Aires por una cuestión cuantitativa, primero, ¿no? Después estaba Capital, después venía Santa Fe. Bueno, cuando bajaron los casos en Capital, Santa Fe se quedó segundo, en algunos días superó a la provincia de Buenos Aires y nunca salió de ahí, nunca salió de ahí. Entonces, la lógica es esta, que los casos sigan creciendo, no bajando. Esa es la gran preocupación. En Santa Fe está todo preparado por el tema de la vacuna. Según dice en el Ministerio de Salud, si la vacuna llega hoy, mañana puede empezar a vacunar. Ahora, no hay ninguna garantía en cuanto a las cantidades. Y cada vez son menos las dos. Acá en este programa tuvimos a una funcionalidad que nos garantizó que iba a haber 100.000 dosis por semana. Sí. No, hoy no se llega porque además, según dijo el Ministro Ginés García, Ginés González García, que estuvo en Santa Fe acá en los últimos días, él dijo que se va a entregar proporcionalmente a todas las provincias. Santa Fe le tendrían que dar alrededor del 9% de las dosis que llegan. Vamos a ver, hay muchas dudas por ahora. ¿Pero cuántas llegan? Y aparentemente son 300.000 esta primera remesa. Y después sí, en enero, empezaría a llegar el envío grande. De esas 300.000 tendrían que por lo menos venir a Santa Fe, 27.000, sacándose a esa, más o menos. Cerramos 25.000. Sí, vienen 25.000. Eso sería para los que están trabajando en la terapia intensiva, el sector de salud, que está trabajando en forma directa. Camilleros, los que toman las muestras, ellos serían los primeros vacunados. ¿Y el tema de la autorización? Bueno, por ahora hay una autorización... ¿Ministerial? Sí, hay una recomendación de la ANMAD. Es todo tirado de los pelos, Carlos. Primero, hay que decir sinceramente que es todo provisorio, por el escaso tiempo que ha pasado. Y el ANMAD... No, porque el ANMAD tiene que hacer todo un trabajo, un estudio. No puede, por versiones o por lo que le cuentan, aprobarla. Bueno, en las últimas horas hay una aprobación ministerial a partir de una recomendación que le hizo el ANMAD. Pero no es el aval que el ANMAD le da normalmente a cualquier vacuna. Sí se aprobó la de Pfizer, pero que va a llegar en la Argentina entre enero y marzo. Y una cifra que no es tan significante. Estamos muy atrás en eso. Argentina apostó todo a AstraZeneca, la de Oxford y a la de Rusia. Y le salió mal, porque la de AstraZeneca dice que va a llegar en abril. Se apostó todo a eso. Por eso no se hicieron los convenios. El resto del mundo, los vecinos, Chile ya empezó a vacunar. México empezó a vacunar. Bueno, naturalmente en Canadá, en Estados Unidos también, en Estados Unidos con Moderna y Pfizer también. Pero Argentina no apostó a eso. Argentina apostó a Oxford, que vino con algunos inconvenientes, se retrasó y va a llegar en abril. Ese es el problema que tenemos. Bueno, vamos a la provincia de Santa Fe, que hubo mucha actividad. Al final se aprobó el presupuesto. Sí. Perdón, la ley tributaria. La ley tributaria, que tiene que ver, está ligada al presupuesto. Porque si vos tenés el presupuesto aprobado, decís que voy a gastar 10, 20, pero si vos sabés cómo vas a recaudar. No tenés la herramienta, que es la ley tributaria. Te dice, a este le cobro 10, a este 20. Si no está eso, no se puede faturar. Sí. Pero se aprobó el senador. Vamos a contarle a la gente que hay una trampita, porque hay un artículo que es el del dilema, que si llega a votarlo en contra también diputados, vamos a tener problemas. Bueno, básicamente lo que pasa con la tributaria, que es, el gobierno dice que es una actualización, inclusive desde el gobierno dicen que no hay aumento de impuestos, porque no se acompañó, por ejemplo, la inflación, que la suba en algunos casos del 22, 25, 26. Lógicamente la inflación del anual fue superior, estoy hablando solamente de algunos rubros, y salió por unanimidad. En el Senado estoy hablando, ¿no? Que hubo una sesión el día martes y salió por unanimidad, excepto el artículo 8, que vos decías que no se votó, el Frente Progresista no está de acuerdo, porque es el tema del ingreso bruto al juego online, entre otras cosas, y el resto de las plataformas. Ellos dicen, nosotros no estamos de acuerdo, eso tiene que salir por ley, hay una presentación de diputados en la justicia, por lo tanto no podemos avalar eso. Avalamos y votaron a favor todo el resto, menos eso. ¿Qué significa? Que en diputados va a pasar lo mismo, porque si hay acuerdo, además hubo reuniones conjuntas, y la verdad es que llamó la atención, después de los chisporroteos políticos, de los conflictos que se armaron, uno decía, peligra el tema de la tributaria. Me parece que la madurez política primó, y por eso salió en forma unánime, excepto ese artículo, ¿no? El artículo 8. Pero bueno, pero vamos a ver, ¿qué pasa si después no conseguir los dos tercios? Porque vamos a poner que también diputado lo rechace. Sí. Vuelve a senadores, hay que conseguir los dos tercios. Sí, no lo van a... Pero esto se posterga, porque ya no hay tiempo. La semana que viene actúa diputado. Sí, el martes. Y es posible que el Senado tendrá que reunirse capaz que ese mismo día. Me parece que hay conversaciones para ver cómo va a ser. Sí, pero hay ida y vuelta. Ojo que son varias ida y vuelta, ¿eh? Sí, sí, pero hoy no dan los votos. Es muy posible que ese artículo quede sin efecto. Pero como no querían trabar el proyecto del Ejecutivo, y que fuera, sí, a diputados, por eso incluso, algunos senadores que no estaban de acuerdo del justicialismo con ese artículo, lo votaron a favor. ¿Cambiaron el voto? Sí, cambiaron el voto. Porque hubo una votación primaria, que quede claro, donde había ganado el rechazo al artículo 8. Así es, ganó el rechazo. Y estos justicialistas pidieron reconsiderar el voto. Se habían abstenido y entonces dijeron, vamos a votar en forma favorable. ¿Qué pasaba si se rechazaba? ¿No seguía el proyecto? No, seguía el proyecto, pero no ese artículo. No iba directamente a diputados. Ah, ese artículo podía haber que, digamos... Y era lo que no querían. Para que no se diga que estaban poniendo a los propios justicialistas un paro en la rueda y demás. Además, reconsideraron su voto, lo votaron favorablemente a pesar de que antes habían abstenido y entonces sí fue a la Cámara de Diputados. Si no, se iba sin el artículo. Sin el artículo. Y cuando vuelva, para poder que quede, tiene que haber un dos tercios de senadores. Sí, sí. Hoy no están. Hoy no están. Bueno, es un tema interesante porque el gobierno debe contar con esa herramienta para, primero, para hacer la factura o facturar la patente. Por ejemplo. El impuesto inmobiliario. También. Impuesto rural. Sí, en el caso de las patentes hay que recordar que la mayoría del porcentaje va a los municipios. Hay una gran presión de los intendentes presentes acumulables diciendo, muchachos, aprueben eso porque ahí está la nuestra. Claro. Tenés esa presión, más allá del impuesto inmobiliario urbano, el rural. Hay un beneficio para aquellos, las explotaciones más chicas o aquellos que tienen menos hectáreas. Bueno, es lo de todos los años, ¿no? Y hay también una modificacionista a favor, digamos, por el impuesto simplificado, el monotributo provincial, digamos. Sí. Que está todo, digamos, que ahora pasaría al trabajar el tema con las FIT directamente porque lo que están buscando es ampliar la cartera, digamos, que esté más cerca, digamos, que se pueda sumar más gente. Porque este simplificado lo hacía quien lo pedía acá en Santa Fe. Aunque tenga un monotributo nacional, el hecho de pagar los impuestos simplificados había que hacer todo. Ahora se podría trabajar este monotributo simplificado provincial desde la página de la FIT. Sí. Que esto un poco el socialismo se oponía. Bueno, y sobre todo la tendencia que en su momento explicaron los que estuvieron en la Cámara de Senadores, era aumentar la base tributaria. Significa que pague más gente. ¿Qué es la idea? No aumentamos, pero que pague más gente, más de lo que no están pagando, que aumente esa base tributaria. Exactamente. Bueno, el tema también que ha sido tapa de noticias, yo diría, es perlumbrante de información, con estos homicidios que son, al final, dos cuerpos y medio se encontraron. A ver, por ahora, según dijeron los fiscales, hay dos personas identificadas, ya saben quiénes son después de las pericias que se realizaron. A uno de ellos le pegaron un tiro en la cabeza y después se habla de que supuestamente fue una motosierra porque hablaban de un corte muy perfecto. De hecho, la mayoría de la gente debe saber de qué estamos hablando, que hay dos personas hasta ahora que aparecieron mutiladas, descuartizadas. Tiradas en el cesto de basura que tiene la municipalidad, son unos contenedores donde, si esto, a ver, la suerte es que hubo una señora que los vio, porque si no viene la máquina, los carga, los tira adentro y va al basurero de Ricardone todo eso. A ver, en algunos aparecía la cabeza, en otros los brazos, en otros las piernas, en cuatro lugares en total, diferentes partes del torso. Bueno, una cuestión aberrante, te imaginas la gente que encontró eso. No, la señora se descompuso, la señora que encontró, encontró dos cabezas, dos cabezas, te imaginas que abrió para tirar su basura y vio dos cabezas. Sí, estaban en una bolsa de nylon que tenían y después en otra parte del cuerpo que aparecían esas bolsas que normalmente se utilizan para los residuos. Sí, había una que tenía un film, eso es transparente, por eso se identificó la cabeza. Sí, después de ahí, a partir de eso se hicieron las pericias y, bueno, rápidamente se pudo saber. Se habla de un crimen organizado, aparentemente desde la cárcel, con connotaciones que es el narcotráfico, un viejo problema. Pero lo que llama la atención es esto de descuartizar las personas. Sí, esto es muy típico mexicano. Sí. Estos son los famosos cárceles mexicanos, sobre todo de Suárez. Suárez que no solo te lo colgaban en los puentes, vos veías los cadáveres colgados, sino también hacían este tipo de cosas, descuartizar a las personas y sobre todo como un mensaje. Y dicen que filmaron todo esto. Aparentemente hay versiones de que se habría filmado el hecho cuando trozaban el cuerpo con esta motosierra, para que sirviera ese mensaje que vos estás diciendo. Que otros enviar esas imágenes para que vieran lo que les podía pasar, supuestamente porque mexicanearon una zona, estaban en un barrio donde no podían vender. Hay toda una historia detrás de eso, veremos qué pasa y qué se puede conocer. Pero ya se sabe quiénes son las personas. Sí, estas fueron identificadas y al mismo tiempo también hay algunos audios que andan dando vuelta y que están aparentemente ligados a la causa. Pero la verdad que la conmoción... Esto es narcotráfico ya entre carteles, digamos, entre divisiones de distintas bandas narcotraficantes de Rosario. A ver, esto que está pasando en Rosario, yo pensé que no iba a llegar a este nivel, como es la ciudad de Juárez en México. La verdad que uno ve los diarios de Juárez y todos los días es una matanza, todos los días son mensajes. Y todos son mensajes mafiosos, algunos con carteles, otros cortando la lengua para decir, este habló, este hizo tal cosa, le cortan las manos para que este se robó algo. Todos son mensajes mafiosos. Uno decía, bueno, acá se están matando, sí, pero ya a este nivel yo no lo había visto. La verdad es que no, y por eso no deja de sorprender al fiscal, a los investigadores que están detrás de todo esto. Han reunido gran cantidad de pruebas, veremos qué pasa y seguramente en las próximas horas conoceremos más detalles de todo eso. Bien. Yo no sé si capaz para la semana que viene, pero te voy a tirar una puntita. Mira, vos tiraste el otro día en la radio, ¿qué está pasando con el Enapro en Rosario y este grande falco, o por lo menos de gasto superfluo que tuvo este organismo? Sí, el tema del Enapro, que es el ente del puerto de Rosario, hay mucha gente por ahí en el norte, no sabe, o en cualquier otro lugar, dice que es el Enapro. Es el lugar del Estado, lógicamente, que es el ente del puerto de Rosario. Que también hay que decir, por más que a algunos les caiga mal, que la actividad del puerto de Rosario año tras año cae. Producto de que los puertos privados en toda la zona del conurbano de Rosario no son los que llevan la mayor parte, ¿no? Pero aún así la actividad es muy grande del puerto de Rosario. ¿Qué pasó? Nosotros hablamos de una auditoría que se pudo hacer con muchos de los datos obtenidos y también el tema de los salarios que dimos a conocer, cuánto ganaban y demás. Pero ahora se conoce a partir de que hay mucha información que no se pudo obtener. ¿Por qué? Porque faltan muchísimos de los documentos, la mayoría de los documentos... ¿Lo pasaron a la trituradora o a la prender fuego? Pero de 12 años, Carlos. Y bueno. Los últimos 12 años no están. Pero hay una responsabilidad y por lo menos, a ver, quien estuvo al frente de la entidad tiene que garantizar, por lo menos, recordar toda la documentación que garantice la administración. Bueno, en el caso de los gartos superfluos del año pasado, alcanzaron los 35 millones de pesos. ¿35 millones? 35 millones de pesos. En todo este año, en ese mismo ítem, gastaron 7 millones de pesos. Y además comprando autos... Ahora yo no entiendo por qué el conductor de este ente, que es el Piri de Díaz, ha sido convocado por el gobierno nacional. Sí, ahora no está más en Rosario. Está manejando, está dentro de una dirección de lo que son puertos nacionales, de un organismo dirigido por un peronista y con todos los cuestionamientos que tuvo. Y ahora, con este descubrimiento realmente de la administración, dejó mucho que decir. Bueno, hubo fiestas, reuniones que eran costosísimas, que se pagaban a mí o a periodistas. Fue tremendo lo de Rosario. La forma del nivel de gasto y los viajes al exterior. Esto es impresionante. Sí, sí, de hecho... Vivían viajando, vivían viajando. Sí, increíble la cantidad de viajes. Hubo uno de los funcionarios de 135 viajes en un año. ¿Cuánto? 135. Pero, ¿cómo va? ¿Vivía arriba del avión? Sí. Y es más, cuando estaba libre, estaba en Fisherton. Dormía en el aeropuerto porque no quería ir a volver a la casa. Se habrá peleado con la esposa. ¿Qué es eso? Bueno, cambiamos de tema al tema Vicentín. Es un tema que trajo mucha preocupación, sobre todo a las 5.000 familias que estaban en vilo, que cobraban el aguinaldo y el sueldo de diciembre. Porque una travesura, yo te digo que mezclada con algo de política también, porque un juez en lo penal, un juez cuestionado, Darío. Sí, 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 estamos hablando de un juez que le presentaron las demandas por estafa contra Vicentín. Y dentro de esa causa piden que inhiban a los directores y a la empresa. Y el juez dice que él le dio para que inhiban las cuentas de los directores, no de la empresa. Y supuestamente en el Banco Central dicen que entendieron mal. Y que algunos gerentes de otros bancos entendieron mal la resolución del juez. Que no era clara, entonces congelaron, inmovilizaron las cuentas de Vicentín y por lo tanto no podía pagar los sueldos de los aguinaldos. Sí, a ver, este juez en lo penal, que no tiene nada que meterse porque hay un juez ya concursal. Y cuando hay un juez concursal tiene el manejo de todos los bienes. No se puede meter un juez en lo penal por más que hayan hecho una estafa los directores y que tienen, digamos, posibilidad de defenderse, pero es penal. En lo económico hay un juez concursal. Bloquear todo, porque aparte también mandó a clausurar el edificio de Vicentín para que nadie trabaje, le cerraron la puerta. Es decir, todo con mala intención. Y acá tiene que ver que había un abogado, Gustavo Feldman, que fue el abogado de este juez cuando le pidieron el jury para destituirlo. El juez se llama Hernán Pozma. Le hicieron el jury de enjuiciamiento, que finalmente no le dieron lugar, porque él fue el que le otorgó la libertad domiciliaria al Ema Pimpi, acusado de la balacera en la casa de Bonfato. ¿Alguien es Sandoval? ¿Cómo era el apellido? Sí, Ema Pimpi Sandoval es el apellido, conocido como Ema Pimpi. Y lo que ocurrió fue que justamente el Ema Pimpi después termina viviendo en la casa de un juez, hermano de su abogado. Que el juez, no le he dicho sea de paso, muy controvertido ese tema, finalmente entra en una balacera terrible, lo matan al Ema Pimpi. En medio de toda esa situación, se dijo, ¿quién le dio la domiciliaria? Todo el mundo pensaba que estaba preso. No, estaba viviendo en una casa muy cara de la ciudad de Rosario, pagando un alquiler muy alto, y grababa videoclip de cumbia y reggaetón. A eso se dedicaba el Ema Pimpi. Bien. Bueno, ese juez es el mismo juez que tenía en su abogado defensor, en ese juicio de enjuiciamiento, es el mismo abogado que representa los intereses contra a Vicentín. A ver, después que dijimos que conocía en la radio esto, el doctor Gustavo Feldman, dijo que fue un error mal interpretado por el Banco Central. Yo no creo en las malas interpretaciones, yo creo que hubo intencionalidad también en esta política, alguna mano negra, porque tuvo en vilo casi 5.000 empleados, no podían cobrar el aguinaldo y el sueldo por una travesura, porque si hay algo que hay que rescatar de Vicentín, más allá del concurso y todo lo que está pasando, es que nunca se descuidó al trabajador. Siguieron cobrando comúnmente todo el convenio, sin quitas, sin nada, todo el mundo trabajando, y gracias a ese fazón que hicieron con el grupo Olio, que está pagando y está trabajando para poder sostener, sobre todo al personal, a la gente. Hay 5.000 familias, 5.000 vidas que dependen de Vicentín, y que a veces la política y algunos aventureros empresarios que quieren hacer estas travesuras para joder, para que algunos después digan, ¿viste que convenía intervenirle a esta empresa? En el pleno político algo que va a dar mucho que hablar la próxima semana, en medio del fin de año, Camping de UPCN, capital de la provincia. ¡Oh, se viene! ¿El 29? ¿Cuándo es? Sí, justo el 29, 5 de la tarde. Dicen que van a reunir... Esto es para lanzar el perotismo, me parece, ¿no? Esto va a ser... ¿Quiénes son los que están con Perotti? Me parece que va a ser un poco la... Me parece que alguien va a tomar asistencia. O sea, presidentes comunales, intendentes, legisladores, lógicamente, los miembros del gabinete, muchos hablan que va a ser una reunión de fin de año, pero otros dicen lo que vos dijiste. El lanzamiento... Yo creo que... Y tiene que ver con todo esto en la escalada a las elecciones del 21. Yo creo que acá se está jugando la gestión de Perotti, tiene la obligación de ganar las elecciones, y está poniendo toda la carne en el arrasador y está diciendo, bueno, ¿quiénes son los que están en este lado? Y vamos a ver cómo encaramos las elecciones. Parece que lo de UPCN del día 29, como dijiste vos, se va a tomar asistencia. Hablan mucho que incluso va a ser el primer paso para el relanzamiento de la gestión, sobre todo porque Perotti tiene que completar el gabinete, y bueno, ahora ya, después de este año convulsionado por la pandemia, después de cumplir un año, veremos qué pasa la reunión del próximo martes. Bueno, vamos a ver... Creo que está la ministra de... Sí, Erika Gugner. Sí, creo que es el medio ambiente. El medio ambiente... Porque hay una propuesta para los clubes. La posibilidad de solucionar un tema tan grave como el tema energético. Así que proponen darle luz solar. Vamos a escucharlo de lo que dice, así lo entendemos. Al Club Loyola puntualmente, que ya están colocados en el techo, quizás no se puede ver por el ángulo, pero bueno, se colocaron los paneles solares que va a abastecer de energía a las canchas de fútbol. En este club tienen más de 200 chicos. Este momento y este año de pandemia los ayudó a poder preparar el club. Y bueno, nos presentaron el proyecto. Así que bueno, estamos acá. Y bueno, también los calefones solares para el club del barrio El Pozo. A ver, muy contento. Yo vengo de la ciudad de Rosario, donde estuvimos hablando de acción climática, ¿no? Y digo, la verdad que hoy poder a estar acá, ya contando con más de 40 clubes a lo largo de la provincia de Santa Fe. Recién me decía el ingeniero Blatter que desde Pavón, desde el sur de la provincia, hacia el norte, hacia Tostado, podemos contar que estuvimos en diferentes clubes de la provincia contando este programa. Este programa y mostrando que ya está y que es una gran herramienta, no solamente desde el ahorro de energía, sino que desde lo ambiental. Es una energía limpia. La estamos trayendo en lugares donde le podemos contar, como les decía recién, más de 200 chicos. Vamos a poder estar contándole de qué se trata, por qué es tan importante usar este tipo de energía. Y contaba lo de Rosario en este plan de acción climática porque va de la mano de que vamos cerrando el año con una ley de acción climática que tiene mucho que ver con nuestro ministerio y con la gestión del gobernador Perotti en esta decisión que tengamos un ministerio de Ambiente y Cambio Climático con acciones concretas, con acciones concretas en cuanto al cambio climático que son este tipo de programas. Más de 40 clubes ya con energías renovables y que los podemos estar contando colocados en el lugar y con los integrantes. Y bueno, la verdad que un año difícil, pero que podemos contar no solamente legislativamente con una ley, sino con acciones concretas que tienen que ver con esto. La propuesta de principio fue trabajar con un programa que llegue a resolver una cuestión, no solo económica, sino que también nos permita trabajar la cuestión ambiental y educativa. Entonces creamos el programa de acuerdo ambiental, solar y educativo, que si bien la pata por ahí más visible es lo de la energía renovable, empezamos a trabajar en el concepto de deporte y sustentabilidad y instituciones deportivas sustentables. Eso nos parece una herramienta fundamental de trabajo. Pudimos hacer talleres de eficiencia energética con clubes grandes, trabajar con los clubes chicos y nos queda de cara el año que viene, cuando todos esperamos que la pandemia nos los permita hacer, empezar a trabajar en los talleres con los chicos y los jóvenes, que es lo más importante que nosotros tenemos en la provincia, que son el futuro, pero también son el presente, son quienes llevan la bandera de la temática ambiental y son con quienes nosotros queremos trabajar específicamente. Así que por cada club que intervenimos, como decía la ministra, más de 40, tenemos aproximadamente 400 jóvenes, 200, 300 jóvenes que se benefician con la obra y se benefician con el programa al Gobierno de la Provincia de Santa Fe. ¡A la suerte hay que ayudarla! Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, KINISES Fuimos los primeros en sesionar de manera virtual. La pandemia nos aísla. La democracia nos une. Consejo Municipal de Rosario La democracia nos une. Música Desde Banco Santa Fe, queremos que te quedes en casa. Por eso, ponemos a tu disposición bancosantafé.com.ar barra Cuidarnos, donde vas a entender cómo operar desde casa. Todo lo podés hacer desde Home Banking, con la app Santa Fe Móvil, o por teléfono las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero lo más importante, si estás cerca de alguna persona mayor, ayúdalo para que pueda hacer sus operaciones online. Seguimos en casa, pero seguimos juntos. Banco Santa Fe Cadena O, cambia tu vida Cadena O, tu amiga fiel Cadena O, cambia tu vida Y te acompaña a donde quiera que estés Cadena O Sin Mordaza Periodismo independiente Sin Mordaza El periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe Sin Mordaza El poder de la gente Muy bien, cambiamos de tema Hablamos ahora de una de las actividades que se ha realizado en las últimas horas El gobernador de la provincia está entregando viviendas, títulos de propiedades también Inclusive este mismo 24 Entregando viviendas en San Javier Uno dice por ahí, el 24 Este es ese Se utiliza diferente No, también para hacer actos protocolares ¿Qué pasó en ese bal? Fue hacer esta entrega Y al mismo tiempo una reunión con presidentes comunales e intendentes Fueron todos, estaban porque ahí se entregan los fondos Que en muchos casos de obras menores que se adeudaban desde hace bastante tiempo Y que en estos últimos meses Además tienen la particularidad que normalmente usan el 50% para gastos corrientes Posa que una de las cosas que hablaba con Walter Agosto Es que no se terminó de conocer realmente Dónde estuvieron los agujeros negros de la gestión socialista Porque más allá del déficit que había de la cuenta corriente Digamos que dio lo que era la parte operativa Un déficit de 8.000 millones Teníamos la deuda flotante Y también los compromisos que quedaban pendientes con los proveedores de salud Y a los comunes y municipios Deuda del año 2016, 17, 18 y 19 Tremendo Y que según me decía Walter Terminaron de cancelar la obra este año Es decir que tuvieron, además de pagar Toda la deuda flotante que dejó la gestión anterior Hace ese cargo De esto con los municipios que tenían realmente Presentado toda su documentación Que tenían el dinero la provincia Y que no la giraba Y vos sabés que un año, dos años Cuando se pasaron tres, cuatro años El valor adquisitivo se perdió totalmente Carlos, uno de los problemas que se presentaron en los municipios y comunas Es eso que vos planteás El tema de porque a la hora de hacer la rendición de cuenta Te imaginás que muchos habían presentado un proyecto Comprar una camioneta O comprar insumos para alguna obra que estaban realizando en la comuna o en el municipio A la hora de rendir Vos recibías la plata un año y medio, dos años después No te servía, no pagaba ni les rueda Cambia muchísimo Y lo que viene ahora, me decía Walter Es la demanda de las empresas constructoras Por el tema costo inflacionario Por la demora de pago de la gestión anterior De la deuda Que eso dice, este año ni lo previó Pero va a venir una demanda y una negociación posterior Por la actualización, por el costo de inflación Que se dejó de pagar la hora pública Y eso genera Una demanda con toda la razón del mundo Y encima con las consecuencias a veces De que cuando se paralizan obras Hay un deterioro adicional cuando va a poner en marcha nuevamente Que aparece de la mano de otro problema Que es, normalmente el Estado no es buen pagador en cuanto a los tiempos Tal cual Y entonces, ¿quién absorbe ese? Si no, la inflación no sería un problema Pero cuando tenés inflación, el costo ese Además del costo laboral y demás, ¿no? Vamos a escucharlo entonces a Perotti Que estuvo en este acto en Acebal Junto con Freire, que es el Secretario de Municipios Y también la presencia de Lewandowski Uno de los protagonistas Que en los últimos días Ha tomado relevancia provincial Y que ahora parece estar, digamos Codo a codo con el gobernador Perotti No hay provincia fuerte sin municipios y comunas fuertes Y eso es parte de lo que hay que estructurar territorialmente Y mucho más cuando necesitamos Hacer frente en lo cotidiano a una pandemia Y hacer frente a la posibilidad concreta De generar mejores condiciones de vida Y empleo en cada uno de nuestros pueblos Eso se hace con actores locales comprometidos Con actores locales con decisión Y un gobierno provincial que cree en ellos Y creemos profundamente en las posibilidades De que cada uno de ustedes sean los brazos ejecutores De una política provincial Tenemos que generar empleo Junio, fue un... Junio, julio Los indicadores cercanos al 20% En los dos grandes aglomerados de la provincia Nos puso al rojo vivo Cercano a los peores escenarios De desocupación de la provincia Hoy estamos en 11 y algo Tenemos que bajarlo Tenemos que bajar eso Y se baja Afirmando trabajo en cada uno De nuestros pueblos De nuestras ciudades Cuando Omar nos convocó A Carlos y a mí Lo primero que nos dijo Es que su gobierno Iba a ser un gobierno De enorme fortalecimiento De los gobiernos locales Entendiendo que cada comunidad Se desarrolla a partir De fortalecer a la comuna A los municipios Cada política provincial La política educativa La política productiva Está pensada y mirada Desde el gobierno provincial A partir De lo que pueden generar Y hacer Los municipios Hay más de 4.300 En realidad 4.346 Millones de pesos Transferidos durante el año A municipios y comunas Esos 4.346 millones Si uno los puede comparar Por ejemplo con el año Anterior Con el año 2019 Que se transfirieron En esos mismos conceptos 1.326 millones de pesos Da un año Donde la provincia Ha transferido Un 228% más Y esto Permite marcar claramente Cuál es la tendencia Del gobierno provincial Y qué valor le da A los municipios Y comunas Que la verdad Que no solo es Un hecho histórico Sino que me parece Digno de destacar A la hora de fortalecer Los gobiernos locales Hay también obras Que se cristalizan A partir de estas firmas Y este acto Que estamos realizando En estos momentos Así que bueno A seguir adelante La obra pública La vivienda Y creo que van a ser Los motores fundamentales Y ustedes son Los actores Que en cada pueblo Van a tener Y en cada ciudad Van a tener Que ponerse al hombro Las urgencias Las posibilidades De desarrollo Bueno Hoy hablábamos Teníamos una nota Con la Ministra De Medio Ambiente Te voy a contar algo Un titulito Me parece que se viene Una gran investigación En la gestión De Medio Ambiente Anterior Y ojo Porque esto Le va Puede salpicar A Esperanza Jacinto Esperanza De Reconquista Que nos están viendo De allá Porque él estaba A cargo de la cartera Me dicen Que hay una empresa Petroquímica Del cordón industrial Que por daños Que ha hecho Digamos Al medio ambiente Hay una plata Muy grande Que parece que el ministerio Miraba para otro lado Y no la ejecutaba Que tiene que ver Con multa y sanciones Pero es una investigación Que se está Empezando a destapar Y que en las próximas horas Vamos a tener elementos Para poder informarlo Pero se viene La investigación En ese ministerio Cambiamos de tema Hablamos del coronavirus Al principio mencionábamos Que Santa Fe En lo que va del mes Ha tenido Supuestamente Cuando bajan los números Más de 21.000 casos Bueno La Universidad Nacional Del Litoral Ha preparado Un portal Sobre el tema Del coronavirus Se llama Geoportal Sobre el coronavirus Vamos a escuchar Al coordinador Gustavo Peretti Porque lo que ellos Ah Peretti Peretti Si Lo que ellos hicieron Es transformar En todos los datos Para que sea fácil De entender Un análisis De que ha pasado Desde marzo Hasta ahora En la provincia De Santa Fe Solamente con datos De la provincia De Santa Fe Ciudad por ciudad Si Pero hacen foco En las cinco ciudades Más importantes Que han tenido más casos Reconquista Venado Tuerto Rafaela Santa Fe Y la ciudad de Rosario Y en ese marco Analizan los datos Y rápidamente Mediante los gráficos Algo muy amigable Muy bien preparado Uno puede ver Que pasó en Santa Fe Con el tema Del COVID-19 Bueno Vamos a verlo entonces A este funcionario Se puso online El portal Geoportal Se denomina COVID-19 Es un proyecto Que está en el marco De una convocatoria Que se realizó En abril De este año Del Ministerio De Ciencia y Tecnología De Nación Del cual Junto con otros proyectos De la universidad Fue aprobado Y bueno Desde que fue aprobado En julio de este año Se está trabajando Con datos de COVID Pero el portal Fue habilitado La semana pasada Hay datos Por un lado En valor absoluto Sobre casos Registrados por COVID Los casos Nosotros los registramos Por SEMAD Epidemiológica En distintos recortes Territoriales A nivel provincial Departamental Y por municipios Y comunas Eso es en valor absoluto Y en valores relativos Se toman Las tasas De incidencia Por edades Por segmentos etarios Y también La letalidad Los datos Que trabajamos En el COVID En el portal De geografía De la Facultad De Humanidad y Ciencia De la UNL Permite resignificar Estos datos Que es el aporte Que se puede hacer Desde la universidad Y específicamente De una disciplina Como es la geografía De comprender Cómo se dio El contagio Territorialmente Cómo fue el avance En términos de sentidos Y de sentidos En términos de ubicación Y también La incidencia En determinados grupos Etarios Por ejemplo La mayor incidencia En el grueso De los contagios Se da En población Adulta joven Entre 25 Y 45 años Eso cruzado Con la distribución Geográfica Bueno Permite quizá Poder Analizar Bueno Donde hay mayor incidencia En función de eso Establecer políticas Para disminuir Los contagios El proyecto De portal Cui19 Está dirigido Por el doctor Javier Gómez Y está integrado Por 10 Otros 10 integrantes Que no solo son Docentes Sino también Graduados Y estudiantes De la facultad AMSAP Asociación Mutual De Suboficiales Y Agentes De la Policía De la Provincia De Santa Fe La mayor institución De servicios De la provincia Ahora abierta A toda la comunidad Disfrute mucho más Integrándose A una gran mutual AMSAP Suipacha 2463 Teléfono 455 3575 Santa Fe Simordazo.com Otra mirada De la información En un clic Toda la información De la provincia Santa Fe En un solo portal Simordazo.com Otra mirada De la información Muy bien Continuamos aquí En el programa Está con nosotros El doctor Gabriel Ganón Es abogado Profesor de criminología Pero además Fue el defensor general De la provincia De Santa Fe En su momento Destituido Y ya En todo caso Después vamos a repasar El caso Pero Primero Bienvenido al programa Gracias por estar Con nosotros Gabriel No Gracias a vos Darío Por haberme llamado Un gusto Volverme a encontrar Con vos Y con la gente De Simordaz A ver Hay varios temas Pero yo vi Que en las redes sociales Has hablado De lo que está pasando Del caso este Donde aparece En escena La actuación Del Ministerio Público De la Acusación O el MPA Los fiscales En una causa Relacionada Con el tema Del juego clandestino En este caso Aparecen varias personas Entre ellos Traferri El senador Del departamento San Lorenzo Pero vi que Vos hablaste Sobre el accionar De los fiscales ¿Cuál es tu visión? Porque además En tu caso Vos estuviste también Del otro lado De los fiscales Como defensor general En la provincia ¿Cuál es la evaluación Que podés hacer? A mí me parece Que Varias cosas A mí me parece Que los fiscales Están manejándose Con una Absoluta pérdida De objetividad Y que Están Tomando partido Político En la toma De decisiones De todo lo que Tiene que ver Con esta investigación Esta investigación Que nace Viciada Desde el principio ¿Y por qué te digo Que nace viciada Desde el principio? Porque Ellos aplican Para poder Ir armando Toda esta investigación Una declaración Del señor Del rey Del juego clandestino El señor Leonardo Peiti Que Desde hace Muchísimos años Maneja el juego Clandestino En la provincia Con más de 400 casinos Esto no es algo Que diga yo Sino que es algo De conocimiento público Y que Además Lo han dicho Los propios fiscales 400 casinos Desplegados En todo el territorio De la provincia De Santa Fe O sea No solamente En la circunscripción De Rosario Sino también En las otras Circunscripciones Con investigaciones En Rafaela En Venado Tuerto En Reconquista En todos lados Que dicho sea De paso Está libre también Claro Que vos tenías Una persona Que era el rey Del juego clandestino Y ellos Utilizan Esta declaración Que tiene Tiene algunos puntos De contacto Con la Con la maniobra Que hemos visto Que realizó El fiscal Stornelli ¿No? ¿Por qué? Porque te digo Que si me decís Lo que yo quiero Que te diga Te doy la libertad Y me parece Que eso es lo que ha pasado Porque no se justifica Para nada Que este señor Siga libre Que no le hayan Embargado los bienes Que no le hayan Inhibido Su patrimonio Y que Se siga paseando Por la provincia De Santa Fe Como si fuera Un empresario Normal Y no lo es Este Y me parece Que ese Punto de partida Que ya Es de dudosa Legalidad Porque La ley 27.304 Que es la ley Del arrepentido En su artículo 18 Precisamente Lo que dice Es que El Estado Nacional Invita a las provincias A que establezcan En sus jurisdicciones Un régimen similar Al que se va a implementar En todo el territorio nacional Y esta ley La ley Del arrepentido Que Que tiene Sus particularidades Y sus cuestionamientos ¿No? Porque Una persona Que declara Como arrepentido Está dispuesta A hacer cualquier cosa Con tal de mejorar Su situación procesal Y estas particularidades Que tiene la ley En la provincia De Santa Fe No rigen Y además Los fiscales En relación A esta aplicabilidad Y este beneficio Que le han dado Peite Ni siquiera Han seguido Las pautas Que establece La ley nacional Del arrepentido Para poder Tener un imputado Colaborador En un proceso Esto por un lado Y después Me llama muchísimo La atención Como segmentan Las imputaciones Y la información Y hay algunos Que por sus vinculaciones Políticas Quedan fuera De esta imputación Y uno de los personajes Que me parece Que los fiscales Omiten imputar Y omiten detener Es el juez De Reconquista Vasualdo Que está Mencionado En las escuchas No desde ahora Sino desde el 2017 Por Leo Peite Como una de las personas Que le solucionaba Todos los problemas Del juego clandestino Al señor Peite En la circuncripción De Reconquista ¿No? Ahora Gabriel ¿Por qué? Pero tiene una explicación Lo de Vasualdo Y ahí es donde Donde yo te digo Que Que La segmentación De los fiscales Tiene que Tiene que ser Considerada Y la falta De objetividad Que ellos tienen Porque El señor Vasualdo Fue funcionario Del Ministerio De Seguridad Durante la gestión De Hermes Biner Separado de su función Por algunas denuncias Que existieron Y después volvió Durante El gobierno De Bonfatti Era un militante Del socialismo Y Integró Los gabinetes Conjuntamente Con uno de los fiscales Que también era Miembro Del Poder Ejecutivo Vos te vas a acordar Seguramente Que El fiscal De Chapapietra Se le rechazó En su oportunidad El pliego Porque había sido Funcionario Del Poder Ejecutivo Bueno Compartió la gestión Con el señor Vasualdo Yo no quiero decir Que por esto No lo están imputando A Vasualdo Pero a mí me llama Poderosamente La atención Si De hecho A ver Más allá Las pruebas Canto Sino que nos den Sus casinos Y fíjate Y fíjate vos Y fíjate vos lo que decía Por ejemplo Que el otro día Me lo recordaba Un colega tuyo El militante Socialista Y periodista Coni Cherep Que decía Que el juego El gobierno De Bonfati Manejaba el juego Clandestino Y manejaba A las putas Y esto ocurría En el 2013 Entonces Desde el 2013 Para adelante Todo esto Siguió funcionando Perfectamente Y había fiscales Y había jueces Y parece ser Que los únicos Malos de la política De la justicia Son El fiscal regional De Rosario Y el fiscal Ponsasat Y todo el resto De los casinos ¿Cómo funcionaban? ¿Quién le daba amparo A todo el resto De los casinos? ¿Por qué? ¿Por qué no hay ¿Por qué no están imputados Funcionarios policiales De jerarquía? Como por ejemplo El ex jefe De la PDI Corbellini Que está Aparece su nombre También en la investigación ¿No? De eso también Tendrían que dar Explicaciones los fiscales ¿Por qué no está imputado Y detenido Corbellini? Solamente Un cuatro de copas Como Torrici Es el único policía Imputado Y debe haber Muchos jefes policiales Gabriel ¿Cuál es tu mirada Sobre el accionar Del MPA? Yo me acuerdo En Rosario Había un fiscal Que un día La novia lo engañó Y después La puso en una lista Para chuparle el teléfono Y nos enteramos Merced que esa chica Trabajaba dentro del ámbito Del Ministerio Público De la Acusación Si no, nunca Lo hubiésemos enterado Y él sí tenía acceso Con quien tenía relaciones O no Su ex novia Cosas como esas Que pasaron Que alguien me podría decir Bueno, malos empleados Y en todos los sectores Pero en el MPA Hay mucha gente también Que ha llegado Sin experiencia alguna En materia investigativa Que es otra de las deudas Que me parece Sobre todo cuando Tienen tanto poder Los fiscales en Santa Fe Yo creo que Uno de los déficits Gravísimos Que tiene El MPA Es la ausencia De rendición de cuentas Vos tenés que tener en cuenta Que son funcionarios Que van a estar En sus funciones Prácticamente a perpetuidad Que tenés un organismo Que es la Auditoría General De Gestión Que ninguno de nosotros Sabemos qué hace No sabemos Si los audita Si no los va audita No sabemos absolutamente nada Y este episodio Que vos contás De este fiscal También se toca Con lo que pasó Y se investigó En la causa De dolores Del juez Alejo Ramos Padilla Con la posición Que asumió Stornelli De investigar A su ex pareja Al marido De su pareja Al ex marido De su pareja De hacerle Y armarle causas Y demás Creo que Este es un déficit Muy serio La ausencia De rendición de cuentas Sobre todo A la ciudadanía De parte de los funcionarios Que integran El Ministerio Público De la Acusación Yo no sé Cuál es el sistema Pero me parece Que Santa Fe Tiene que tener Un sistema De rendición de cuentas Porque el Poder Ejecutivo Y el Poder Legislativo Rinden cuentas Cada cuatro años Con el voto popular Los fiscales No rinden cuentas No tienen una tasa De esclarecimiento De homicidio Que es la más baja De todo el territorio nacional Y no rinden cuentas El fiscal Espelta Le otorga A un gatillero De la banda de los monos El arresto domiciliario Conjuntamente con los juez Y ni el juez Ni el fiscal Espelta Rinden cuentas No sé si será A través del voto popular Como ocurre En Estados Unidos Con los fiscales estaduales O como ocurre Con los fiscales nacionales Que cada vez Que cambia El presidente de la nación En los Estados Unidos Nombra El procurador general Y ese procurador general Designa Los nuevos fiscales federales De distrito En los Estados Unidos No sé si ese será El sistema Pero hay que buscar Una herramienta Que produzca cambios Y que obliga A los fiscales A rendir cuentas De su actividad Y esto no está ocurriendo En la provincia En las últimas horas Hay un tema De las escuchas ¿Quién hace filtrar? Porque vamos a ser sinceros Llegan demasiado rápido Las escuchas A todos los medios De comunicación A todos los periodistas Y sobre todo ¿Cuál es la intencionalidad? Que se hagan públicas Enseguida Uno imagina Estas filtraciones Del MPA ¿Le hacen bien Al MPA A la causa O lo dañan? A mí me parece Que hay intencionalidad Política En la filtración Con muy buena Intencionalidad política En la filtración Que vos te vas a acordar Porque fuiste Vos y tu medio Fueron los únicos Que publicaron En forma completa Las escuchas De la causa viena ¿No? Sí, me acuerdo Pero sin embargo Las filtraciones De las escuchas De la causa viena Que hizo El juez viena Fue absolutamente Segmentada Y no completa Y las escuchas Que no le convenía Que conociera la población No se filtraron Entonces a mí me parece Que acá Estamos ante Una movida De las mismas características ¿No? O sea Lo que a mí me conviene Que vos escuches Te lo paso Y lo que a mí No me conviene Que vos escuches No te lo paso Y a mí me quedan dudas De que eso Es lo que está pasando Nuevamente en esta causa ¿No? Porque si van a filtrar Filtren todo Muchachos Publiquen todo Y no solamente Lo que a mí me conviene O lo que ensucia O toca A quienes tienen Cierta camiseta Partidaria Que deberán rendir cuenta Nadie los está defendiendo Y mucho menos yo Porque el Senado De la provincia De Santa Fe Incluido Al senador Traferri Fueron los que Sin ningún motivo Sin ninguna causa Me destituyeron A mí Pero si lo que yo quiero decir Es que Este tipo de actitud De los fiscales De dirigir Hacia quienes tienen Cierta camiseta partidaria Me parece que No es bueno Ni para el MPA Ni es bueno Para la institucionalidad De la provincia De Santa Fe Gabriel Gabriel, me queda una pregunta Por tu trabajo Porque sos un estudioso De la criminología En general Y trabajo en el territorio Y conoces el Rosario Muy bien ¿Qué está pasando Con estas cosas Que estamos viendo En materia de seguridad Con estos Enfrentamientos permanentes Ahora aparecen En tres volquetes Los cuerpos Trozados De dos personas ¿Cómo lo ves vos? Desde tu ámbito De estudio Lo que está pasando En Rosario Nosotros Desde la cátedra De criminología Lo venimos Denunciando Con muchísima preocupación Del año 2014 En adelante Donde la tasa De homicidios De la ciudad De Rosario Se dispara Estrepitosamente ¿No? Triplicando La media nacional De homicidios Nosotros denunciamos Dijimos que Lo que estaba pasando En lo que estaba pasando Había una gran responsabilidad De la policía Y una gran responsabilidad Del Ministerio Público De la acudación Y en todo este tiempo Que ha venido pasando Los números No han caído Porque no se va a corregir ¿Por qué vos ponés Al MPA? Está bien Entiendo lo de la policía Pero ¿Por qué El MPA también? Porque no tiene Credibilidad tampoco Porque no No tiene credibilidad Porque trabajan mal Porque no establecen Líneas de investigación Complejas Porque muchas veces Como te decía yo No quieren que Las investigaciones Vayan hacia cierto lugar O hacia cierto sector Me parece que De esto Tienen que rendir cuentas Y fíjate vos Que hoy tenés Como fiscal regional De la ciudad De Rosario En reemplazo De Serjal A la fiscal Marita Iribarren Que si hacemos Un poquito de memoria La fiscal Marita Iribarren Fue la que permitió El borrado De la computadora De Luis Medina Vos has estado presente En las sesiones De la comisión especial Y has escuchado Todo lo que se dijo En esas sesiones Lo que dijo La madre de Medina Lo que dijo La suegra de Medina Cuáles eran Los contactos Que Medina tenía Con el socialismo En ese momento Cómo aportaba Para la campaña política Eso Nunca se supo mucho Y la que permitió Que se borrara Esa computadora Que los funcionarios Del poder ejecutivo Permitieran Que se borrara Esa computadora Y que además Después nunca Fueran castigados Por haber permitido eso Ni los que lo permitieron Ni los que no hicieron Son parte De quienes están jugando ahora Esos actores Que no A mí no me merecen Ninguna credibilidad Ni ninguna confianza Entonces me parece Que acá Hay que Hay que Poner las cosas En negro sobre blanco Me parece que El que es hoy Fiscal De la provincia De Santa Fe Debería estar Dando explicaciones De muchas cosas Sobre todo De la cantidad De menciones Que tienen Muchísimas Escuchas Algunas Que han tenido Que ver Con sus conversaciones Con Puyaro Cuando se separó A los fiscales A Puyán y Martí De eso vos te vas a acordar También Perfectamente Lo ponía sobre la mesa Y bueno Y el fiscal Bacrines No tiene que rendir cuentas O sea Este tipo Tenía 400 casinos En la provincia De Santa Fe Y quien avalaba Que tuviese 400 casinos Y no lo tiene Desde el año pasado Los 400 casinos Lo tiene Muchísimo antes Entonces Si lo tiene Muchísimo antes Quienes manejaron Y condujeron La provincia Durante Los últimos 12 años Hasta que asumió Perotti Y el socialismo Y ellos parecen Que son ajenos A todo esto Ellos son Siempre tienen Las manos limpias Y yo creo Que no las tienen limpias Sino que las tienen Muy sucias Me parece a mí Gabriel Muchísimas gracias Por tu tiempo Y por ayudarnos A pensar Todo lo que está pasando Con este tema Bueno Muchas gracias Darío Por haberte acordado de mí Te mando un abrazo Un abrazo